Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo la review que hacía mucho tiempo que no hacía una de un robot aspirador concretamente del CECOTEC KONGA 2690 Recordad antes de empezar la review que os podéis suscribir al canal como os enseño la animación y sobre todo a la campanita y al like si os ha gustado el vídeo y sobre todo también comentad ante cualquier duda que tengáis Vamos a ver un poco su aspecto físico, veremos que tiene una tapa aparte de los dos botones de encendido y el botón home directos en el robot y una cámara en la parte justo en medio de estos dos botones ahí tenemos lo que vendría a ser el depósito que veremos que nos vienen dos en la caja, uno mixto para fregar y para barrer y el otro también solo para barrer, bueno aspirar en sí, aquí vemos los conectores de carga y también los detectores que tenemos un total de cuatro el cual son los anticaída que ante un escalón o lo que sea hará que el robot lo detecte de manera que no se precipite o se llegue a suicidar y en medio vemos también el cepillo que ahora hablaremos más de él Aparte también que tenemos el extra de montarle lo que viene a ser el paño, la limpieza del paño para poder fregar obviamente que aquí es donde cae el agua del depósito mixto y aquí es donde va pasando por el suelo y lo va limpiando yo le he puesto agua además con un toque también de limpia suelos por si acaso también para dejar un poco el suelo algo mejor y la verdad es que lo hace muy bien, luego lo veremos aquí es donde se pone un cepillo, viene en Astra 3 que ahora lo veremos en el contenido de la caja este es el cepillo Jalisco el cual es probablemente el mejor para suelos duros la verdad es que es una maravilla porque lo recoge absolutamente todo y como veis es muy fácil de intercambiar entre los tres y además muy fácil de conseguir recambios por si se rompieron lo que sea este cepillo Jalisco en concreto que viene en esta conga 2690 es probablemente para mí el mejor cepillo ya que ya os digo que recoge absolutamente todo un suelo duro que es normalmente donde solemos usar un robot de estas características y es que todo esto se incluye en la caja, los tres cepillos, el Jalisco, este que es especial para mascotas o pelo largo y este que es el multifuncional, nos vienen dos cepillos de recambio para propio robot, una banda magnética dos pilas que vienen con el mando también incluido para controlar el robot aunque yo con el móvil he tenido más que suficiente y luego también un recambio de paño de limpieza además de que te viene ya puesto entre los robots el depósito normal y además viene el depósito mixto aparte con sus respectivos filtros ya puestos vemos un poquito más en detalle también el depósito mixto, el cual comportaría un depósito más pequeño para lo que viene a ser la suciedad en sí que va recogiendo o aspirando el propio robot y también el depósito de agua, el cual como veis va a ser básicamente quitar esta tapita de aquí lo llenamos de agua nosotros y se vuelve a poner el robot y ya está ya os digo, podéis controlar el caudal de agua, luego lo podremos ver en la aplicación aquí vemos el otro depósito también, pero tened cuidado porque en lo más alto puede que se os gaste rápidamente aunque da sobradamente para más de una limpieza completa como he hecho yo también vemos la base de carga, muy sencilla, normal, que la enchufáis directamente además se puede recoger el cable por dentro de la propia base así que podemos tener molestando lo menos cable posible por fuera y el robot pues tiene wifi de 2,4 GHz y 5 GHz, dual band funcionará con cualquier router repetidor o lo que sea, da igual la banda de frecuencia en la que funcione el wifi así que lo podemos conectar y es compatible con el asistente de Google y Alexa también la aplicación, la cual sincronizamos con el robot, tendremos hasta 10 modos en total para poder de limpieza, para poder poner lo que nosotros queramos puedo almacenar hasta 3 mapas en total el robot que se nos muestran además en la aplicación como podré observar en los modos también sobre todo nos va a servir mucho en los modos que queremos solamente que el robot limpie en una zona y también tenemos la programación en la cual nosotros podremos programar al robot que pase un día en concreto o lo que sea y también tenemos todo el historial de las limpiezas que vaya haciendo ya sean programadas o ya sean habiéndolas empezado manualmente de manera que os digo que está muy bien vemos la aplicación en funcionamiento la cual pues vamos que va haciendo el mapa cada vez que lo pones en modo automático va creando un mapa nuevo pero obviamente tiene los otros guardados y él ya sabe donde está pero aún así es por si detecta algún sitio nuevo o lo que sea y siempre va guardando los mapas que estén más completos de manera que así tú los puedes tener más a mano vemos que podemos ver la ubicación exacta de donde está el robot dentro del mapa y más o menos podemos reconocer nuestra casa y desde aquí lo podemos controlar absolutamente todo si queremos que pare, si queremos que se vaya a casa como estoy haciendo yo ahora mismo si queremos bajar el nivel de intensidad de aspiración si queremos bajar el nivel de caudal de agua en caso que estemos utilizando el depósito mixto y ya os digo que lo tiene absolutamente todo se puede hacer todo desde la aplicación mismo a no ser que tengáis el mando a mano pero yo siempre lo he hecho desde el móvil luego también tenemos el modo manual el cual para mí, a ver, es un modo más que tenemos obviamente yo no lo he utilizado nunca prácticamente apenas dos veces para probar pero que sepáis que lo tenéis por si queréis pasar por un sitio en concreto pues que sepáis que funciona muy bien y bueno, tengo que decir que en general ya en la experiencia de uso a mí me ha gustado mucho ya no solo son las facilidades de conectividad entre otras muchas cosas sino que el robot de por sí es muy inteligente gracias a la cámara detecta bien dónde está gracias al mapeo también virtual sabe perfectamente y te hace hasta el último rincón de la casa porque una vez ya los ha hecho las primeras veces igual no pero una vez los ha hecho de verdad que es que sabe dónde quiere ir le puedes decir un punto específico y él va directamente y yo además, veis, que tengo esta problemática que antes ya se me habían caído varios robots de aspiradores y es que yo tengo esta parte de aquí de la escalera la cual, pues bueno, es muy fácil que se puede caer pero bueno, tiene unos detectores realmente muy buenos y sin la banda magnética que además ya sería una gran ayuda para el propio robot él detecta perfectamente que ahí hay una escalera y por lo tanto no se cae ni nada pues sí, pensáis que probablemente si tenéis una problemática similar a la mía que os pueda ocurrir o sea, que ya os digo que no os va a pasar va muy bien en ese aspecto porque ya os digo, tiene toda la tecnología para reconocerlo en cuanto al fregado tengo que reconocer que el ser mixto es algo que está muy bien porque hay otros que o solo fregan o solo aspiran y en este caso lo tenemos mixto de manera que lo hace todo a la vez y es muy cómodo poder programarlo y vamos, poder hacer todo a la vez con el propio robot y es algo que yo siempre normalmente he tenido puesto también el propio depósito mixto para poder hacerlo tira un poco de azúcar también para poder probar su poder de succión que llega hasta, tiene una potencia de hasta 2700 y con el cepillo jalisco que bueno, recoge hasta 3 veces más suciedad que otros cepillos o que la competencia y tengo que reconocer que hostia, funciona muy bien como podréis ver, tira azúcar además de que había pelos del perro y todo que suelo dormir por ahí y hostia, tengo que reconocer que es que lo hace súper bien o sea, pero súper bien no lo siguiente de verdad os lo digo como podréis ver, el mismo pues yo le puse que solo hiciera la zona esta de la habitación fue hasta mi habitación y entonces yo ya vi como el paso a paso iba haciendo toda la habitación y luego se volvió hacia la base el solito y ya está es una de las grandes cosas que me gusta de este robot que es probablemente lo mejor que tiene y es su inteligencia yo he tenido otros, ya os digo no son tan inteligentes o se van por ahí no saben cómo volver a casa si se tiran igual una hora y bueno, también me ha gustado bastante la autonomía y es que normalmente las sesiones que dura para hacer todo el mapa o toda la planta donde él está suele tardar unos 40 minutos y aún así le resta casi casi la mitad de la batería o sea, que más o menos yo creo que hora y media podría estar limpiando tranquilamente incluso dos, casi casi y eso que normalmente lo suele tener en normal o en turbo no me quiero ni imaginar si estuviera en modo eco o sea, para una casa más grande o así podría servir perfectamente o para hacer una limpieza más profunda con el modo de limpieza que pase dos veces o incluso en el nivel de fregado intenso también que normalmente suele gastar más batería y bueno, quiero que veáis un poco cómo se abre el depósito que se abre a través del costado del lateral y cómo ha quedado también por dentro lo que ha recogido se ha recogido el azúcar que veáis que obviamente no os he engañado ni mucho menos y todos los pelos de perro que hay por ahí hay una suciedad espectacular pero bueno la verdad es que bueno, muy bien se limpia un poco el fietro con un cepillo y tal veis el azúcar por ahí debajo también un poco todo recogido a izquierda y derecha muy bien la verdad me gusta mucho tiene mucho poder succión se nota modo turbo cepillo jalisco todo en sí todo en conjunto me parece que hacen de este robot multifuncional y muy completo de verdad os lo digo obviamente o sea no le pongo pegas más que nada porque es que había probado antes rumba LG y otros y es que tengo que reconocer que este es el mejor que he probado ya sé que es el más nuevo también vale más de 350 euros más o menos pero que os dejo en la descripción por cierto pero tampoco ya os digo al final de la trabajo que te sacan el día a día de verdad es que no te sabe mal al final gastártelo al principio parece que sí pero luego es que al final dices hostia es que no tengo que estar pensando en limpiar en nada lo programo cuando quiera o lo que sea y ya está y si no al asistente de Google o Alexa o quien sea le dices que se active y fuera por eso digo que para mí es una buena inversión en casa sobre todo si tienes un perro este yo tengo un perro lo tengo por aquí en casa por dentro por lo tanto lo recomiendo un montón porque como habéis visto recoge muy bien los pelos y además viene un cepillo específico para eso en caso que tu perro sea de pelo largo al menos de pelo corto pero y con el cepillo Jalisco ya voy perfectamente pero aún así de verdad que os lo recomiendo mucho si tenéis mascotas y si no la tenéis pero tenéis niños lo que sea de verdad va muy bien además en alfombras funciona también perfecto no os vais a arrepentir en absoluto más que nada porque para mí ya os digo es de los mejores robots del mercado marca española además buena garantía o sea que ya os digo apenas parezco aquí que es en la teletienda promocionándolo pero es que de verdad es que he tenido una gran experiencia con él me ha dejado muy contento aunque bueno obviamente como la parte mala pues tiene un precio que hay que pagar obviamente pero aún así creo que está bastante bien en calidad precio así que nada espero que os haya gustado el vídeo like suscribiros todo lo que os digo siempre y nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!